Este miércoles la Corte Plena decidió abrir un proceso disciplinario contra los magistrados Carlos Chinchilla, Jesús Ramírez, Doris Arias, Celso Gamboa y la suplente María Elena Gómez de la Sala Tercera. El régimen disciplinario pretende determinar si hay violación al artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hace referencia a errores de interpretación por parte de los jueces superiores al firmar la desestimación de la causa donde investigaban a los diputados Víctor Morales Zapata de Acción Ciudadana y Otto Guevara del Movimiento Libertario por el supuesto delito de tráfico de influencia relacionado con Juan Carlos Bolaños y el cemento chino. En el caso actual hay un plazo que ya está corriendo desde hoy de un mes para que el magistrado un instructor haga traslado de los cargos, fija un plazo para que las personas presenten sus alegatos de defensa y posteriormente se informa a la Corte. Una vez que yo informo a la Corte hay un mes para que la Corte tome la decisión de fondo. Este jueves el magistrado Román Solís dijo a Costa Rica Noticias que en medio de la sesión de corte plena del miércoles analizaban el informe que presentaron los magistrados de la Sala Tercera donde pedían archivar la denuncia planteada por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminología. A pesar de eso los magistrados tomaron la decisión de abrir el régimen disciplinario. ¿Ustedes analizaron el tema de la solicitud de ellos de que se archivara el caso? Todo eso se analiza, se analizó la denuncia, se analizó el informe que presentaron los compañeros y compañeras de la Sala Penal y un informe jurídico que también se nos entregó desde el día antier para ser leído y después viene la discusión y la valoración de todo eso. Si se determina que hay alguna irregularidad, se podría sancionar desde la amonestación, suspensión hasta la solicitud de revocatoria del nombramiento. Hay tres tipos de sanciones previstas para este caso, la amonestación, la suspensión por un periodo de tiempo que tendría que determinar corte plena o la solicitud de revocatoria de nombramiento ante la Asamblea Legislativa. ¿Qué tipo de sanción se vaya a solicitar? Va a depender primero de que se determine la existencia de un error grave que afecte a la Administración de Justicia, que se determine que los responsables de ese error grave fueran los magistrados y entonces entraría en discusión el tema de qué tipo de sanción imponer. Me parece que aquí lo importante es primero la determinación que tendrá que hacer don Román Solís de si existe o no existe un error grave en la tramitación del proceso. Álvaro Rodríguez, secretario general de ANIC, señaló que es una buena noticia después de que en los últimos días escuchaban de la intención del presidente de la Corte de archivar el tema. Qué buena noticia, qué buena noticia después de los días anteriores, dos días o el día anterior donde oíamos una propuesta del señor presidente de la Corte de enterrar el tema disciplinario. Eso no fue de muy buen gusto, fue de muy mal gusto porque yo creo que a veces hay que tener cuidado con lo que se dice y sobre todo si estamos en una situación tan crítica de desacreditación del sistema judicial y sus altos personeros deben salir más bien a la luz pública diciendo la transparencia que deben tener, sobre todo aunque sean acusados. Entonces pretender ser una excepción jamás lo vemos con buenos ojos. El magistrado instructor deberá entregar el informe a Corte Plena en un mes donde haya notificado a los involucrados y haya recibido las respuestas de cada uno de ellos. Una vez que se presente ese informe, la Corte Plena tiene otro mes para resolver el caso.